Hola Ojetes, os vamos a enseñar cómo utilizar vuestras propias imágenes y poderlas utilizar en la crew y en el club de moteros en GTA Online Lo primero es crear cuenta en GTA Emblem y loguearnos Una vez dentro, buscamos el Twitter, que van poniendo códigos gratuitos para comprar créditos Abrimos Twitter y buscamos, en este caso es Biker, bueno desde que sacaron los moteros han puesto Biker Lo copiamos y volvemos otra vez a GTA Emblem Aquí ponemos comprar créditos, que es la segunda opción, arriba en account Le damos Y aquí abajo, donde pone code, ponemos el código Lo mandamos Y a mí pues me dice que no porque ya lo he utilizado, ¿vale? Pero esto lo que hace es que te va a sumar un crédito, ¿vale? en tu cuenta Cada crédito es para hacer un logo diferente ¿Vale? ¿Veis? A mí no me lo cojo porque yo ya lo he usado Entonces, ahora si miráis aquí arriba, a vosotros os saldrá un 1, ¿vale? Una vez que ya tenemos el crédito, vamos a subir el logo que queremos, ¿vale? Le damos a Emblem Locker Añadir Y aquí os pone, tiene que ser 512x512, PNG, ¿vale? Todo lo que necesitáis para que acepte bien el código Si no, os comeréis un sorete Bueno, le damos a Elegir Archivo Y ahora lo tenemos subido, lo subís Y una vez que lo subís, le dais Upgrade Y cuando os pida Social Club, ponéis vuestro link sin el S Porque os saldrá con S delante Quitáis el S y lo ponéis Y una vez que lo tenéis, lo mandáis Y a mí me sale que compre, pone WeNow Pero a vosotros os dejará utilizar el crédito Vale, una vez que hagáis esto Ya os mandaron un email confirmando que ya está hecho Que ya se ha confirmado Tarda de 15 minutos a 24 horas A mí me tardó las 24 horas enteras Y luego comprobáis desde el perfil, ¿veis? Vicio JT